Despilfarro con nuestros impuestos. Ya es demasiado con saber que nuestros impuestos terminarán financiando terroristas como los del ELN para que nos sigan secuestrando. Paul Saúl Hernández Bolívar. Dice el incoherente Gustavo Petro que con los 30 millones trimestrales que cuesta el mercado de la casa presidencial, comen alrededor de 40 personas y que él detesta los lácteos, por lo que no podría señalárseles de ser él el que se traga millones de pesos en quesos. Sin embargo, llama la atención que esa dotación de las casas presidenciales esté llena de salsas, chocolates, embutidos y todos estos alimentos ultraprocesados a los que este gobierno le subió impuestos para que la gente no los consuma. Aduce Petro que el objetivo de esos impuestos no es recaudatorio, sino que tiene el propósito de mejorar la alimentación y, por ende, la salud de los colombianos. Pero esos gravámenes llegaron a superar los 7 billones anuales a partir de 2026, por lo que no puede decirse que ese recaudo sea insustancial. Con el agravante de que ese impuesto reducirá las ventas de ese tipo de productos y llevará la quiebra a esos negocios que viven del chocorramo y la maldica. Sin duda, uno de esos arrebatos que aumentaron la inflación y el desempleo lo termina siendo una moñona mortal. Aparte de esa incoherencia, el mercadito presidencial tiene otro problema y es el del despilfarro de recursos. A los 40 empleados del estado que comen de ahí, no hay por qué darles ni un huevo. Ellos tienen su sueldo. Conquistas sindicales aparte, los asalariados del sector privado pagan su alimentación y hasta cargan portacomidas. En muchas empresas, el café, las tizaras y el agua para el coffee brick son pagados por los mismos trabajadores. Es que no puede seguir haciendo carrera el que los dineros públicos sean para pagar almendras de lujo para los visitantes del palacio, o para que alcaldes como Daniel Quintero vivan sabroso pidiendo sucha a domicilio o comiendo en los restaurantes más costosos del país a cargo de la caja menor de la alcaldía. El dinero de los contribuyentes no es para feriarlo entre la casta política, menos cuando la PAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, acaba de reportar que 3,5 millones de los colombianos pasan hambre y 15 millones más se enfrentan escenarios de inseguridad alimentaria en el país. Por eso apuntan en la dirección correcta iniciativas parlamentarias como la de prohibir las marcas de gobierno. Es abominable práctica en que vienen incurriendo alcaldes, gobernadores, ministros y hasta el presidente mismo, en la cual adoptan eslóganes, colores, logotipos, fotos, música y demás para aplicarlos en papelería, vallas, vehículos, etc. durante su administración. En eso se vienen votando 2,5 billones de pesos al año en Colombia, y aún no se prohíben esos periodiquillos que reparten los gobernantes para darse bombo. ¿Para eso es que se suben los impuestos como el predial? Lamentablemente ya es demasiado con saber que nuestros impuestos terminarán financiando terroristas como los del ELN para que nos sigan secuestrando, y el ministro Velasco pueda dejar hacerse el idiota preguntándose ¿y de qué vivirán? Como si no fuera el conocimiento público que esta gente vive del tráfico de narcóticos, del oro ilegal, de la extorsión, ese nuevo impuesto según la OEA, y hasta el saqueo de las arcas públicas mediante contratación. No es con su dinero ni con recursos bien habidos que vienen inaugurando obras en muchos pueblos. Se burlan de todos los colombianos, ya con las fuerzas armadas debilitadas estamos a merced de los aliados de Petro, tanto que en la liberación de los secuestrados tiene que desfilar un carro de valores por pura coincidencia. En otros tiempos, el presidente Álvaro Uribe Vélez lo rebujó a plomo y acabó con el secuestro. Por eso, raposas de la guerrilla, como las del grupo Alvear Restrepo, lo demandaron en Argentina, en espera de que un juez de izquierda le emita una orden de captura de estando fuera de Colombia como hizo el abusivo Baltasar Garzón con Pinochet. Es un mensaje de advertencia para todos los colombianos de bien.